El significado tiene el maquillaje de Chisman Más veces se pinta de rojo y otra de negro Cuando se enfrenta al ciber o al mesías, su pintura es negra ¿Tú entiendes eso mi creo Arturo? ¿Tú quieres capaz de descifrar? No, no, ya lo veo Pero parece que esto es una sentencia, es una sentencia que viene Chisman Lo estás en el lado de hoy dando puertas, si es cierto Yo, yo así lo siento, es una sentencia cuando se enfrenta a vampiro O cuando se enfrenta a mesías Es una sentencia como de mujer Bueno pues el primer punto por decirlo de alguna forma es para Chisman Hombre, este amigo Sí, padre Ah, Andrés Sí, ya está confirmado Digo el 24 de octubre en Veracruz en el homenaje Antonio Peña En lucha de apostas El rector de Acorda contra el contrato total de AAA El ejército AAA contra la legión extranjera Pero yo pido, le digo al licenciado Roldán Que en San Luis Potosí se lleve a cabo la firma del contrato para este encuentro Porque hay que haber un moderador, ¿no? Porque luego el señor Roldán, como lo está ganando, le está ganando la pasión No vaya a tratar de hacer de las suyas O sea que tú vas a ser el árbitro Ay, en medio nada más Pero tú no estás en contra de Joaquín Roldán, pregunto No, 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 no No, no, no ¿Tú crees que esto se vaya en el terreno legal? Yo decido Si estás a favor de Conan Estás en contra de el licenciado Roldán Sí, si estás en contra de Roldán, claro No puedes ser juez y parte Como dirías tú con tus ejemplos No le puedes ir al Atlante y a la América, ¿verdad? Oh, no O le vas a ir al Atlante No, no, no Un, dos, dos, dos Y lo mismo aquí Por poco O le vas a la rendición O le vas a la rendición O le vas a Conan Bueno, San Luis Potosí será la firma del contrato Y ahí los invito para que vean Y mira Ahora sí que pasando a otros arreglos No los personales Sino los que interesa Chesman, ¿sabes por qué odia al Mesías? ¿Sabes por qué lo odia? ¿Por qué? Bueno, pues lo odia Porque lo culpa De que por su cizaña Su malevolencia Los Kale Brothers se separaron Incluso ¿Por qué pasó por Charlie? Incluso se sabe Se sabe Apoyado por Charlie Aunque Charlie le ha dicho Le ha dicho la última palabra Yo creo que Charlie debe apoyar a Chesman ¿Por qué no ha sido médico? ¿Tú crees eso? Pero va a ser No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No somos humanos No somos humanos A ver, tú eres muy famoso Y ya se subió No, ya no sos famoso Mira, venga Venga, venga, venga Venga Mesías Mesías, Mesías, Mesías Bienvenido a este mundo Mira nada más Va Y hablar Y hablar Pero se recuperó A los primeros lugares A los primeros lugares de Polcarinado Mesías Que castigo tan tremendo a la rodilla Patada del desdén Mesías El destino te traiciona La suerte te abandona Ay, 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 ay ¿Por qué lo abandona? Nada más recuerda ¿Por qué lo abandona? Espérame Recuerda Perdió el Rey de Reyes El megacampeonato Su coche último modelo Se lo llevó la grúa Por mal estacionado Perdió un avión Porque se fue la otra terminal O sea La trae de mala La de mala Así le sigue cayendo Directo al tobillo Y también sabes Que tiene que ver La secta Antes del Mesías Ahora La secta Nada más Porque en la misa negra Le hicieron vudú Y obviamente invocaron A Chambufa A Chambufa Y a Chambufa Es que el reloj pegajoso Mira, mira Les suena Les suena Chesman En dos ocasiones Ahora ¿Qué es lo que quiere? Buscar algo Algo con que hacer daño Y de la forma más rápida Perdónenme ustedes Bestial Así Porque esta es una lucha De fuerza De poder a poder De quien vive De la supremacía Del coraje Chesman quiere ya un lugar De una vez por todas Para estar a la altura De Mesías Del zorro De Cibernético Y ha trabajado para ello Y él viene por un sitio Mira nada más Ahora de negro No es usual Jesús No es usual verlo así No, no es usual Solo cuando Inveja Al Dios El odio Y la locuria No te formes En la época De la conchada De veras De veras A doñas Nunca te he querido Consultar por televisión Porque estás acercando ¿Qué hermano? Estás acercando ¿Qué tiene que ver Mi sentimiento Con el de Chesman? Chesman es lo que interesa Ahí tienen ustedes A Chesman El asesino De la luna roja El hombre que invoca A la muerte Y no interesa La forma Y la manera Oye Chesman No estuvo en la misa negra No lo sé No, es que no lo sé Ahí No lo vi Ah, qué castigo ahora Ahora Qué castigo Y así se siente Cuando amanece El dólar A 480 pesos Y tú no compras Un día Así te duelas Y dices ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea ¿Por qué? A ti te dolió Aunque no te den patada Se acomoda Nuevamente se acomoda Ahí con el tobillo Al tobillo No, ya no le digas Ya no le digas ¿Tú qué? No Espérame, espérame Hijo del terrenito neutral Se está pasando Se pasó Bueno, es un castigo Como dijera Arturo Suelo parejo El tirantito tiene que descalificar No, no, no Tampoco te pongas En ese plan Fíjate Y eso que yo defiendo Al Mesías Pero que ven, hombre El Mesías está hecho De otra cosa Tú no sabes Mi querido Jesús Qué forma de morder Qué forma de morder De impactar Pero reacciona el Mesías Reacciona Por enésima ocasión Nuevamente lo vuelve a someter Lo tiene a disposición Casi, casi De un MP ¡Ah! ¡Hacia viva Chetman! Qué forma de conectar Jesús Buenos manejos Movimientos Perfectos Pero hasta ahora ¡Hija! Hasta ahora Lo pasó Lo pasó Los dos Los dos Están por la espalda Compadre No, veímos Los dos No cuentes Tirante No lo haga ¡Tres! Hazlo por el chamaco Más pequeño Tu familia Cuatro O sea En los dos Se les falta Pero con el servente Ya se levantó Ya se levantó Ya, ya Se rompe Se rompe Cuéntale 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 Y le da En el Está lloviendo Y le dice Venga Es que Venga Dos Cero Y van dos Dale, dale, dale Se adelantaron Se adelantaron Pero ¿Cómo le aguanta? Ya le puede reaccionar Ya le dice No, no Ha crecido Chetman Qué barbaridad Hay de manos a manos Esto es el menos aburrido De cualquiera Que usted haya visto Es impresionante Lo que cae Y le había roto Todo eso Ya había tan hijo Al clan Chiel Como que piéntale Un ochento padre Sí Primero defendió A Pepe Tropicasa Defendió a los payasas Ahora se mete ¿Sabes qué me fascina De Triple A? Que se busca La supremacía ¡Uh! Le dio un cabezazo Le dio un cabezazo Perdón Andrés No está bien Pero le dio Un cabezazo terrible Está groguilla El hijo de tirantes Bueno, ya está Ahora más Ahora que se levante ¿Quién va a contar? La pregunta ¿Quién va a contar En esta lucha? Y repetimos rápido ¡Ah, Faur! ¡Faur! ¡Espoblado! No Es artero Créame que es de cárcel No, no, no No, Chetman Te pasaste Te estás pasando Mucho cuidado La gente le exige Que cuente Al tirantes No, no, no Cuenta Pégame Lo quita ¡Mesías! 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 Mañana es para siempre Mañana a 9.30 de la noche Vámonos Vámonos Para esto Viene esta plantita ya Híjole, qué barbaridad Si no las controlas No las consumas Maroñas Ya, relájate Para este hombre ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿A qué viene Chetman? ¿A qué regresa? ¡Oh, no, no! Ya, ya ¡Mesías! 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 Ella es muy cara Maquillaje debe traer Chetman 3 Miren, lo deja como crucificado No, como crucificado Lo deja crucificado El Mesías no tiene ni para dónde hacerse Aparte del megafaun ¿Y qué es eso? Lo va a regar Ya aparece fuego en la sangre No, no, no ¿Qué es eso? ¡Sério! ¡Esto es para la historia! Llévense a Chetman por toda la madera Que venga la gente de seguridad Va a prender una TEA Prende la tabla Pepe de la O Le dice Tranquilo, mi hermano Pero no le arriesga Ya se viene Pepe de la O ¡Cuidado! ¡Cuidado! Que ya hubo quien saliera Y es la Z Yo creo que por todo Por todo lo que fue Porque salieron a defender Hoy quien tiene la TEA Ahora se ha decidido el médico Que no puedo creer Que está defendiendo al Mesías ¡Imposible! Bien cibernético Bien cibernético Siempre se ha caracterizado Por ser un hombre con corazón Como un hombre con convicciones ¡Qué bien por cibernético! ¡Ayudando al Mesías! ¡Qué bien por cibernético! ¡Esto es la batalla de Querétaro! ¡Caigamos en oración! Imagínese lo que usted está viviendo en AAA Aunque usted no le crea Cibernético vino a hacerle el paro Al Mesías Al Mesías Los sectarios Muy enojados Muy buenos Querían acabar Los altos van contra cibernético Es que ya esto Dejó de ser familiar Al parecer los payasos Piensan que Chesman Pues los favorece Los quiere Porque en la lucha que ellos estaban dando Salió a apoyarlos Así es Así es Ustedes lo recordarán Ahora cibernético sale a apoyar Aparentemente El olor a la solida El olor a la solida es muy fuerte Bueno pues Hacemos una pausa Una pausa Pero no se vaya Quédese con la pasión Estalla en Querétaro AAA a través de Termisa Deportes Al regresar Se enfrentan dos grandes Steve Per Pico En contra del zorro De la legión extranjera Y se le acaba el tiempo Al licenciado Rontán Hoy tiene que dar una respuesta A las peticiones de Conan Y ya veremos Qué sucede En esta historia No tenemos todo En la señal De la mejor lucha libre Del mundo AAA evolución En Televisa de Poco Me ha rendido El principal motivo En la colegiatura De la escuela Gracias por el apoyo La próxima semana Desde San Luis Potosí Se firmará El contrato De la lucha Por el retiro De Conan O la dirección De Joaquín Roltán Aceptará El director Las exigencias De Conan Este regresará A las enistas De Antonio Peña Además Lucha de relevos Increíbles Y bernético El zorro El vecías Chesma Y muchas estrellas más La próxima semana Desde San Luis Potosí A través de Televisa de Forza Fanáticos sagrados El infierno cibernético Les da la bienvenida Chesma Ya Me harté De ser Complacente Contigo Ya te dije No te voy a decir Absolutamente nada Cuestión Mesías Ahora No voy a hablar Voy a actuar Porque en verdad Te voy a decir una cosa No has conocido De verdadero poderío Del mainman De la lucha libre Es cibernético Y si es que Chesma Vete preparando Porque soy contenta Intenté He estado He estado Marque Y marque Por el teléfono He estado Tratando De explicarme contigo ¿Sabes qué? Siempre hay negativas Charly Manson Charly Manson Te entiendo Entiendo lo que estás pasando Pero ¿Sabes qué? El tiempo me va a dar la razón Y no sé en qué La vengas Charly Pero te voy a decir una cosa Solamente Si tienes